El concejal de seguridad y primer regidor Rubén Treviño afirmó que ya van dos simulacros de entrega y recepción de la administración municipal en vísperas de finalizar el presente gobierno. En entrevista el funcionario destacó que hay más simulacros en puerta como parte de las estrategias para poder llevar a cabo una transición de gobierno sin problemas. La entrega-recepción es en sí el tener todo el mes que empieces a trabajar, de hecho justamente la semana pasada, el miércoles de la semana pasada hubo una pre-entrega que obviamente vas preparando tus documentos, vas preparando pues obviamente todas tus metas, todo tu trabajo y todo lo que se te fue asignado a la hora de entrar y pues obviamente tienes que hacer toda la preparación para poderlo entregar una vez que acabe la administración este 30 de septiembre. La entrega-recepción es en sí el tener toda la información de cada una de las dependencias cuyas labores se registran para que la próxima administración conozca de primera mano lo hecho durante esta y lleguen sin contratiempos al cambio del gobierno en septiembre próximo. La Contraloría sí ha estado en comunicación tanto con el cabildo como con las direcciones del ayuntamiento para poder cumplir en tiempo y forma y que obviamente como te decía hace un momento no les gana el tiempo y que haya una verdadera planeación, una verdadera seguimiento a lo que se está llevando a cabo y que cuando entre la nueva administración pues se le dé seguimiento a todo lo que ya se viene haciendo durante este año. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.